Don Pastor es un concepto único en el país. Estoy salivando de verdad de lo rico que huele. Si estás en Puebla y se te antojan unos taquitos, pero quieres ir a un lugar con un concepto totalmente diferente, entonces te recomiendo estos que se llaman Don Pastor. Toda su decoración va a hacer alusión a un concepto mexicano urbano. Vas a encontrar desde coladeras, tendederos, un ring de lucha, un espacio donde se hacen mencurges o brujería. Pero mi favorito es este en el que yo me encuentro, que es un vagón del metro. También en otras sucursales puedes encontrar un tranvía o también camioncitos. Y real, es como si tú estuvieras dentro de un vagón del metro. Están los tubos donde puedes agarrarte, se encuentran las estaciones del metro. Todo este lugar es tan cuidado y tan mágico que vas a sentir a todo nuestro México en este espacio. La especialidad de la casa obviamente son los taquitos al pastor, pero además de eso venden muchísimas otras cosas, como estas que tengo aquí que son de las más pedidas. Don Pastor es 100% originario de Puebla. Iniciaron hace 18 años y es un negocio totalmente familiar. Tiene 17 sucursales, 16 en Puebla y una en Pachuca. Esta sucursal en la que yo me encuentro es una de las más grandes y es un comedor, pero también hay fast food, food truck, pero en la que sea se mantiene el mismo sabor y la misma calidad. Este que tengo aquí es un taqueso. Es como un taco gigante, pero en lugar de estar envuelto por una tortilla, todo esto es una costra de queso. Adentro viene el pastor y encima solamente le ponen esta tortilla en este espacio. Se ve deliciosa. Vamos a partirlo de aquí para agarrar un buen pedacito, pero que sería de un buen taquito al pastor sin su salsa. Aquí tienen varios tipos de salsa y es una para cada taco, pero en realidad pues es a la que te guste. Vamos a probar este que dice salsa pastorera, la mera mera. No sé qué tan picosa esté. Ya si ya me enchilo mucho, pues ya ni modo. Entonces vamos a echarle aquí su salsita, su limoncito y venga chepa acá. Se me está haciendo agua la boca verdaderamente. Aprovecho. ¡Ay, qué delicio! Y el costo de este taqueso es de 75 pesitos. Y por este lado tengo este que se llama alambre, que también es carne al pastor, es chile morrón, cebollita, quesito y va todo revuelto. Probablemente este platillo ya lo habías visto antes. Si no lo habías visto, déjamelo aquí en los comentarios. Chéquense nada más cómo va saliendo el humito de lo calientito que está. Ay, papá. Espero que no esté muy caliente, si no me voy a poner un quemadón. Que Dios bendiga lo que entra a la barriga. ¡Qué delicia! ¿Y dónde están las tortillitas? ¡Miren nada más qué cosa tan hermosa! El costo de este alambre es de 135 pesitos. Tan pastor abre los 365 días del año y tienen horario de 12 del día hasta las 2 de la mañana, viernes y sábado. O sea que si quieres comer aquí, que si quieres hacer el pre o que si quieres venir a bajar avión, puedes hacerlo en este espacio. Déjame en los comentarios si ya habías visto una taquería como esta o si los has probado. Comparte este video y etiqueta a la persona amante de los tacos. Yo soy Pau Castillo, te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós. Aprovecho.